Eastward es un juego del cual no tenía idea ni que existía. Tenía pinta de ser un indie más del montón, con pixel art muy bonito y toda la bola, así que decidí comprarlo porque me gustó mucho el tráiler. Y vaya sorpresa que me llevé. Qué viaje, qué aventura, qué belleza absoluta de juego. Me encantó de principio a fin, y apenas lo terminé, pensé tengo que dedicarle un video porque más gente necesita conocer esta maravilla. Y bueno, aquí estamos en Hopopania reunidos para hacer exactamente eso. Gente, disfruten del video, y espero que si no conocen esta joyita, hoy la descubran y le den una chance. El juego nos pone en el papel de John, Juancito, un barbudo minero muy copado que ha adoptado a esta niña llamada Sam. Viven en condiciones deplorables, en una carcacha putrefacta, dentro de un pueblo subterráneo, pero ese es su hogar, su bello hogar, y les gusta. Están dentro de una villa sellada del mundo exterior, y salir está prohibido, pero por cosas de la vida pronto nos veremos forzados a escapar. Y es todo ver cómo estos personajes descubren un mundo nuevo en una aventura que los llevará cada vez más hacia el este. Es como si fueran Joel y Ellie de The Last of Us, solo que Joel rompe todas sartenazos y Ellie puede disparar bolas de energía. Y nada, es muy peligroso hablar de la trama porque es el corazón de toda la experiencia. Hay todo un misterio que gira en torno a la pequeña Sam respecto a su pasado, sus poderes y cómo tiene que ver con el mal que casi destruyó el mundo y que podría volver a serlo muy pronto. Así que ahí estamos, con John y Sam recorriendo distintos escenarios. Visitamos un montón de lugares plagados de personajes interesantísimos, nos cruzamos con todo tipo de situaciones y en el camino hacemos muchos amigos. El elenco más recurrente incluye a Jasper, un artista del mundo del entretenimiento y de buen corazón pero súper cobarde, William y Daniel, un estafador excéntrico y su hijo robótico y finalmente tenemos a Alba, la princesa inventora y su pareja barra protectora, la rubia Isabel. Todas sus historias se interconectan de forma muy natural y llegamos a conocerlos al punto de encariñarnos, realmente. Los vas a querer mucho. Tienen carisma, tienen diálogos copados, con muchísimo humor y desarrollo de personaje real. Son súper queribles y van a hacer que te emociones. Del lado de los villanos tenemos al misterioso Solomon, un niño problemático que dice ser el destructor de mundos y que al principio te parece un boludín, pero este pibe sabe mucho más de lo que vos creés acerca de nuestro pasado. Y más que eso no sé si te quiero decir. Este mal misterioso llamado la miasma, por supuesto regresa y tenemos que salvar al mundo con nuestros nuevos compañeros de viaje. El objetivo será llegar a la ciudad de Esther para desentrañar el misterio y traer nueva vida a este mundo corrompido. En el medio hay revelaciones flasheras y distintos conflictos que abarcan una cantidad de temas inmensa. El amor, el odio y todo lo que está en el medio. Hay planteos existenciales, se pone profunda la cosa hablando de lo que se te ocurra, desde el significado de la vida misma hasta qué nos hace libres y si los robots tienen sentimientos o no. Es loquísimo. A fin de cuentas, es un viaje hermoso. Yo no soy un tipo que se centra en la historia de los juegos, ustedes lo saben. Pero esta historia me cautivó. Quería dejar todo lo que estaba haciendo, quería dejar de trabajar y de pelotudear para ponerme a jugar y ver cómo avanzaba la trama, qué pasaba con estos personajes. Y les voy a ser completamente sincero, hay cosas del final que no entendí un carajo, pero me dieron muchas ganas de volver a jugarlo porque tengo la sensación de que con una segunda partida lo voy a entender un poquito mejor. Pasa que hay eventos que generan un impacto muy fuerte y eso solo se disfruta de verdad la primera vez. Esa sensación de descubrimiento, ¿viste? Entonces no tiene tanto valor rejugable. Pero igual, me parece que es una historia bellísima con lindos valores y mensajes copados. Apenas abrimos el juego, Eastworld nos presenta a este mundo con una intro animada fantástica. De una te atrapa y tu imaginación se dispara para todos lados. Te preguntás quiénes son todos estos personajes y estos lugares raros. Es la forma correcta de iniciar un juego, de engancharte de una. La preparación ideal para el gran viaje que se viene. Ya dentro del juego en sí, lo más llamativo es este pixel art deslumbrante. El estilo cartoon está cuidado con un cariño inmenso. Los colores son vibrantes, las animaciones muy detalladas y muy expresivas. Es una obra de arte que te vuela la cabeza. Cada personaje que nos cruzamos tiene un diseño único que emana personalidad y mirá que son muchos personajes. Le han dedicado horas a cada sprite, a cada uno. Es un trabajo gigante. La iluminación de cada escenario visitado transmite atmósferas particulares. Y nuevamente, el secreto está en los detalles. Pocos elementos se reciclan. Casi siempre tenés dibujos nuevos para cada situación. No se vuelve repetitivo. Y lo combinan con un hat que tiene ilustraciones más detalladas en alta resolución. Los menús y las tipografías son todas HD. Uno pensaría que no encajan con el pixel art, pero sinceramente, queda muy bien lo que hicieron. Lo más importante, y esto es algo que cuesta lograr y que muchos juegos no consiguen, es que todas estas cosas hacen que Eastward emane personalidad. Tiene eso. Se siente personal. Se siente único. La estética es muy concreta. Y se suma el apartado sonoro, que en menor medida hace lo mismo. Acá no hay voces, sino que es todo puro texto. Se ve que no quisieron gastar plata en los actores, pero igual, no pasa nada. Cuando un juego te atrapa con su historia sin tener actores que interpretan a los personajes, algo están haciendo bien. Y además es un golazo porque nada te distrae de la increíble banda sonora. Porque sí, esta es otra de esas bandas sonoras que tanto me gustan y que me compré aparte y que la escucho todo el tiempo mientras laburo. La música de este juego es casi lo que más me gusta, te diría. Es una delicia. Todo con sintetizador tirando al chiptune, pero sin limitaciones técnicas. Sino que está más laburado. Y pasa exactamente lo mismo con lo que vemos en pantalla. La música logra dotar de personalidad única a esta aventura. Te transmite el sentimiento justo para cada momento que viven los personajes. Hay temas recurrentes para los momentos de alegría o de tristeza, de batalla o de ponerse pensativo. Ayuda a reforzar las melodías en tu cabeza e inevitablemente las vas a terminar tarareando. Así que en definitiva, a nivel presentación, Eastworld no decepciona en absoluto. Vamos a hablar de la parte jugable. Primero que nada, Eastworld es un juego de ritmo lento. Es para tomárselo con mucha calma tomando un café, para relajarse y disfrutar la experiencia. Para analizar los detalles y pensar. No es un juego particularmente difícil porque está pensado para que sea accesible. Dicho eso, no te preocupes que igual no decepcionas. El desafío está presente y hay partes que te van a costar más que otras, en especial si querés hacerlo al 100%. Controlamos a John o a Sam por separado o juntos, intercalando entre ellos. Todo dependiendo del momento de la historia. Hay un fuerte componente de exploración. Más que nada en los pueblos donde nos la pasamos charlando con la gente o visitando tiendas. Acá hay mucho diálogo y te la vas a pasar leyendo. Así que paciencia. Si no te gusta leer, no lo juegues. Este juego vas a leer mucho. Las secuencias de acción son las más entretenidas. Por lo general, fuera de los pueblos, siempre hay peligro. John pelea con una sartén y a lo largo de todo el juego va a ir consiguiendo distintas armas como bombas o escopetas o lanzallamas, etc. Es el personaje más agresivo, más de ataque. En cambio, Sam se juega más a la defensiva. Al principio es una inútil, pero luego despiertan sus poderes y podés congelar a los enemigos por un minúsculo periodo de tiempo, además de contar con escudo y poderes curativos más adelante. Es la healer esta pibita. Los combates se vuelven variados gracias a distintos tipos de enemigos que irán apareciendo cada vez en mayor cantidad. Además tenemos mucho puzzle en solitario o cooperativos en los cuales hay que ir cambiando de personaje. Capaz los tenés que separar para que tomen rutas distintas y se ayuden entre sí. O sea, acá los personajes pueden ir juntos o separados. Y además tenemos las batallas contra jefes que pueden costar más de lo que uno pensaría. A veces con un personaje, a veces con ambos en equipo, vas a tener todas las variables. El juego te va a forzar a que domines ambos personajes porque es necesario para avanzar. Es importante recorrerse todo el mapa para encontrar mazmorras secretas, por ejemplo. Y siempre tenés cofres con mejoras de vida, plata o piezas para mejorar el equipo. La moneda del juego es la sal. El mmm salado. Y sirve para comprar muchas cosas en la tienda. Esto de acá es súper importante. Súper. No solo podemos mejorar las armas hasta tres niveles, sino también aumentar la capacidad del inventario para llevar encima mucha más comida. Ay, esta parte me encanta. Vas a pasar horas comprando ingredientes y cocinando distintos platillos que según qué combinación hagamos pueden ser desde unas papas fritas mugrosas recomunes hasta tremenda sopa o una lasaña, un pescado, pizza, hamburguesas, hasta postres dulces tenés. Es increíble. Muah, me encantó esta parte. Ay, de todo. Y me dio un hambre, por supuesto, que me iba a dar hambre. En fin, la comida sirve para aumentar momentáneamente ciertas estadísticas como por ejemplo el daño o la defensa. Además de curarnos y agregarnos escudos y tenemos poca vida. Es lo que nos va a dar la ventaja definitiva en los combates y te la vas a pasar cocinando. Yo creo que de casi 30 horas de juego unas 6 a 10 me la pasé cocinando. A todos estos elementos le sumamos alguna que otra sección de sigilo por ejemplo o minijuego de carrera y partes así especiales. Y como si todo esto fuera poco existe un juego dentro del juego. Una aventura RPG llamada Earthborn y que es una especie de Dragon's Quest que se juega en este universo. Tenemos una party que se enfrenta a demonios y demás seres malignos. Además de jugar el juego también podemos adquirir estas cápsulas llamadas Pixballs en estas máquinas tipo gacha y de ahí sacamos muñequitos coleccionables que nos pueden ayudar en el juego dentro del juego. O sea Earthborn es toda una franquicia dentro del mundo de Eastworld. Tiene manga y anime y toda la bola es una locura. Un extra interesante pero que no es obligatorio es un plus. Y bueno como verán es una experiencia bastante completa. Eastworld se perfila como uno de los mejores indies del 2021. Es el gran acierto de Chacklefish haberlo tomado para distribuirlo y una excelente carta de presentación para el estudio Pickspill que si no me equivoco es su primer juego y yo no tenía idea ni quiénes eran y ahora los amo. Su juego simplemente es magia pura está hecho con cariño y eso se nota. Les llevó su tiempo pero el resultado final es sublime. Ofrece entre 20 y 30 horas de juego dependiendo de cuánto le dediquemos y solo tiene un gran defecto para lo que sería el público de habla hispana el idioma. Por ahora solo se encuentra en inglés, chino, japonés y francés así que habrá que esperar a una traducción oficial o ver si sale un parchecito de esos que hacen los fans. Es un juego donde entender lo que estás leyendo resulta fundamental así que esto te puede llegar a jugar en contra. Si te arreglas con la versión en inglés no vas a tener ningún problema. Vale 100% la pena sale muy barato en Steam acordate de comprar la banda sonora también y es un juego que divierte muchísimo y que te toca el corazón. Se ve genial se escucha genial y simplemente es una aventura que no vas a poder olvidar. Otro gran candidato a juego del año. Y listo eso es todo por hoy y espero que lo hayan disfrutado. Si es así considerá comprar el juego si tenés pensado jugarlo. Así ayudás a los desarrolladores y siguen creando maravillas como esta. También me podés ayudar a mí con un like así YouTube me recomienda a más personas y si sos nuevo en Hopobania te podés suscribir al canal. Si querés dejarme tu opinión hacerlo con un comentario acá abajo y si tenés ganas de seguirme en las redes podés hacerlo también. Hago streaming en Twitch y a veces hay sorteos gracias a la generosidad de los que donan a través de Cafecito y Buy Me A Coffee. Cualquier cosa todos esos links se encuentran acá abajo en la descripción. Nos vemos pronto y como siempre les deseo lo mejor en sus vidas. Soy Hopo y que la fuerza los acompañe.